Habitantes de las comunidades de La Esposa, Las Minas, en Ciudad Cébaco, fueron visitados por su alcalde, Luis Martínez Medal, quien en estos cuatro años de gobierno ha cambiado mucho las comunidades, ayudando a iglesias católicas, evangélica, construcción de centros de salud, canchas, escuelas y caminos como el que está reparando en Las Minas, el módulo de construcción por trabajadores de la Alcaldía, del Poder Ciudadano. Los pobladores no manifestaron lo contento que se encuentran con el actual Edil, quien es el candidato a reelegirse en estas futuras elecciones municipales. En 16 años jamás miraron este gran cambio, no manifestaron los ciudadanos. Escuchemos al señor alcalde Luis Martínez Medal y a sus habitantes de las comunidades. Bueno, buenas tardes, pueblo de Cébaco. Hoy nosotros nos encontramos aquí en el tramo del camino Atillo-Las Minas. Ya como ustedes miran, estamos realizando este trabajo de mejoramiento, de rehabilitación de esta carretera para que nuestro pueblo, nuestros pequeños productores, nuestra población, nuestros niños, no tengan ningún obstáculo y puedan circular con tranquilidad aquí en estas comunidades que son comunidades productivas y que tenemos que darles prioridades. Ahorita estamos rehabilitando 10 kilómetros, hermano, con un costo de más o menos de 2 millones de Córdoba. Pero sabemos que eso no es su valor, ya, porque usted sabe que cada tramo de un kilómetro anda por 300, 350 mil Córdoba. Entonces nosotros tendríamos que decir para 5 kilómetros, pues, pero no, vamos a hacer 10 kilómetros ahorrando y trabajando fuerte con la maquinaria y con nuestros hermanos trabajadores y la comunidad que se está poniendo a la orden, sus dirigentes, para que esto avancemos más rápido y terminemos este tramo porque también tenemos pendiente el tramo Seba con Molino. También tenemos pendiente el tramo Entrada a las Pozas Potreo Largo y también tenemos el tramo de la Almirante que tenemos que realizarlo, hermano, porque nuestro gobierno municipal esto es lo que hace, por eso se preocupa para llevar el desarrollo a cada comunidad. Para mí ha sido un gran logro desde que él vio entró a la alcaldía de Seba. En primer lugar, porque aquí nunca esperábamos que llegara un centro de salud y fue lo primero que él llegó. Y el centro de salud y la enfermera. Después la enfermera se fue, vino otra enfermera que la estaba financiando, él está pagando para que esté ahí atendiéndonos. También nos construyó la casa comunal. Eso ha sido un gran logro. También a mi hija le dieron una beca para que fuera a sacar un curso allá a Inatec. Ese es un logro que ella ha aprovechado en lo que Luis ha estado en Seba. Ahora después vino la casa comunal. También eso es un logro para la comunidad. Nunca lo habíamos podido mirar hasta ahora. Para mí ha sido muy bien. Después que Luis entró a la alcaldía de Seba, para mí ha habido algo de aquí en la comunidad de avance. Ahora los está componiendo ese camino que estaba bien destruido y está componiéndolo. Para mí es un aprovecho de esto. Para nosotros mucho ha hecho. ¿Cuál es su mensaje hacia el compañero? Y hay que seguir adelante y que lo siga ayudando aquí, en esta comunidad de las minas. Aquí queremos más progreso. Queremos que avance la comunidad y le esperamos ayuda en él. Esperamos pues que le siga ayudando a la juventud también. La juventud a él lo necesita mucho. Aquí en las minas, antes los alcaldes que vivían en Seba, que ganaban pues las alcaldías, solo venían a prometer y a prometer y nunca los hicieron nada. Hasta ahora que Luis entró. Lo sentimos muy agradecidos, la comunidad de las minas, en particular mi familia, por lo mucho que ha hecho en esta comunidad. Esperamos que siga él avanzando para que los ayude aquí en las minas. Las minas y todas estas comunidades que son aledañas a las minas. Y esperamos que los siga apoyando con la enfermera, porque la enfermera los está haciendo... Solo viene el lunes y martes y esperamos que los mande una enfermera para toda la semana. ¿Su nombre? Rosemilla Centeno. Ok. Desde aquí, en la parte baja de la comunidad de las minas, aproximadamente en Pochedo Redondo, estamos podiendo presenciar el día de hoy nuevamente el esfuerzo que ha hecho nuestro alcalde Luis Martínez para que en nuestra comunidad, las minas, los costes, Pochedo Redondo, tengamos una vía y acceso más fácil. Ya es la segunda oportunidad porque a inicio de 2007 se había dado una reparación del camino, pero como es un camino con bastante pendiente, el invierno bastante fuerte, no se tuvo por mucho tiempo. Pero esta vez ya es la segunda vez que en una administración de un alcalde, pues tenemos la oportunidad de ver por dos veces que se esté manteniendo este camino. No solo eso hemos podido lograr en nuestras comunidades, sino que también el progreso se ha podido ver bajo esta administración, porque aquí propiamente por este camino tenían que bajar también bastante las personas, el puesto de salud que hay en las pozas. Ahí era bastante difícil para las señoras embarazadas, para aquellas que caminan sus niños en los brazos, subir estos que son cinco kilómetros de las pozas acá, bastante difícil, pero en este año anterior también logramos que se nos construyera un puesto de salud en la comunidad de las minas. Entonces, bueno, una cosa bastante importante también, aquí en estas comunidades de nosotros, en épocas anteriores, toda la gente había estado, como se dice, un poco marginado por los gobiernos anteriores, ya que casi siempre solo a las comunidades vinieron a prometer y prometer, nunca se miraron las cosas que debía hacer, entonces casi un 100% las comunidades siguieron así, el rumbo, todo es una corriente liberal, pero hoy en día la gente ha visto que no es tal vez el partido el que hace, sino que son las personas. Cuando se elige una buena persona, un buen candidato, desde nuestras comunidades también estamos invitando para que en esta ocasión se viene nuevamente la oportunidad electoral, pues también que sepamos elegir a un buen candidato y sepamos por quién vamos a votar, porque sabemos de por dónde está el progreso. Y ese es don Luis Martínez.